Javi, ¿te gustan las apuestas y has llegado a apostar en tu vida alguna vez? Hombre, vamos a ver. Es que es una pregunta de Sitton, muy controvertida. Sí. Es que pide un gran espectro. Yo no animo a nadie a apostar, y menos dinero. Yo no apostaba, bueno, apostaba dinero en la juventud. Además, era muy contraproducente, porque apostaba con mis amigos. Jugaba a los montones o a lo que fuera, pero apostaba con los amigos. Entonces, tú ganabas y el otro perdía. O sea, que al final era la suma cero. Ellos ganaban, tú perdías, no era bonito. Se quedaba todo el caso. Dejé de apostar. Yo no apuesto. Yo apuesto, digamos, yo mezclo la apuesta, a ver si me explico, con el heteropatriarcado un poco. O sea, la apuesta es... No hay cojones, no hay huevos. O sea, esa es la apuesta. Ahí nace la apuesta. Es que la apuesta es no hay huevos. Yo a eso apuesto muchísimo, no hay huevos. Yo me he apostado, por ejemplo, me he apostado, no hay huevos, o un euro. Te he apostado un euro a que, por ejemplo, recuerdo un día en Santiago de Compostela, en invierno, una fuente pública. Frío, nocturno, veníamos, Fabián y yo. Bueno, de lo que fuera, haciendo cosas y tal. Y de pronto me dice, Carlos, dice, Fabián, me dice, a que no metiese la cabeza debajo del agua. Digo, no, y dice, a que no hay huevos. Un momentito. Pum, pum, pum. Esas son mis apuestas, ese tipo de cosas. O, por ejemplo, estar en un japonés y de pronto te pone ahí el sashimi, bueno, el sashimi también, o el oligiri, lo que sea. Y te pone el wasabi, ¿vale? Y digo, Fabián, no, Carlos, yo lo llamo Carlos, tengo una confianza extraordinaria. Digo, Carlos, digo, a que no te tomas el wasabi de una vez. No, digo, a que no hay huevos. Brraca. Ese tipo de apuestas me gustan mucho. Es que son apuestas de especies, de especies. Eso me gusta mucho. Y yo he apostado, si me preguntas qué es lo que me has apostado yo en mi vida, yo apuesto a los ascensores, apuesto a todo. Pero mi mayor apuesta, me aposté, de hecho la perdí, me aposté a la casa, mi casa de Soria no es mía. Me la aposté con un cuñado y una amiga, me la aposté a que, pum, pum, abre la muralla, se decía diez veces. No había dicho en qué situación estábamos. No, porque, pum, pum, la muralla la dicen diez veces. No, es que no, que son nueve. Yo digo que son diez veces. Me juego, me vengo arriba, me juego la casa de Soria. ¿Contra qué? Contra un euro, fíjate que... La verdad que... Qué seguro estabas. Pero que ahí fueron Victoriana, que me jodieron la vida, porque la versión de Victoriana la dicen diez veces, pero el Ruiseñor en la flor, en la versión original, la de Gilapayún, dicen el Ruiseñor y la flor, y se callan, lo dicen ahora en la muralla. Tú estás esperando y dices, claro, tendrán que abrir la muralla al Ruiseñor y la flor, no me jodas. Has abierto la muralla a cosas muy buenas, pues a un Ruiseñor... Y una flor ya le vas a abrir la muralla. Pues ahí se callan. Y perdí la casa de Soria, tío. Mira mal que bueno, está recurrido a Bruselas. ¿Pere, te gustan las apuestas? ¿Has llegado a apostar alguna cosa así, Tocha? No, la verdad es que no. Yo he sido bastante comedido con las apuestas. Bueno, apuestas... Yo soy un poco como Javier, o sea, de apostar en especies. Lo que pasa es que ya he dejado de apostar porque ya me cansé de pagar mariscadas. Entonces, claro, porque es lo típico. Pero, venga, va, entre el sujetame el cubata y va una mariscada, o sea, ahí hay una horquilla muy grande, ¿no? Y es que al final, es que esto me pudo... O sea, físicamente, psicológicamente, porque, claro, ya que paga la mariscada, yo soy muy miserable, y ya que la pago intento comerme la mayor parte de mariscada posible porque es mía. Es tu mariscada. Yo te invito, pero la mariscada es mía porque la he pagado yo. Y tuve una mala racha muy chunga de que fueron como varias mariscadas muy seguidas. Y acabo en gota. Yo perdí, tío, perdí una mariscada, ahora me acuerdo también, con Bruno Lomas, tío. ¿Bruno Lomas? Con Bruno Lomas. Que se ha muerto, que no se ha muerto Bruno Lomas. Que no ha murido Bruno Lomas. Que sí, que sí, que no, que no, que no. Y el puto internet, me cago en 10 tiras de internet y dice, venga, pagas tú. Digo, me cago, estaba poniendo una mariscada. A mí no me gustan nada las apuestas, nada más que he apostado una vez en mi vida. Me aposté 20 euros a que Islandia ganaba la Eurocopa. Vuelvo a decir que Islandia no ganó la Eurocopa, ni ha ganado nada en su vida esa gente. Entonces, como no me gustan nada y no sé nada de ellas, os voy a hacer un poco la del discóvolo. Es una táctica que yo he usado. Me he quitado las gafas. Sí, sí, te lo he. La del discóvolo es que yo en la facultad estudiaba Historia del Arte y yo, mira, es que fue un examen concreto de Escultura Clásica que yo no pude estudiar porque no, por unas circunstancias que no vienen al caso ahora mismo. La mala suerte. La mala suerte. Entonces dije, bueno, pues me estudio un tema y voy con ese tema a muerte y si entra bien y si no, me lo maté y me voy del examen. Entonces yo me estudié el discóvolo. El discóvolo. Y llegué al examen y me centré en el examen y para sorpresa de nadie no preguntaron por el discóvolo, preguntaron por el... Auriga de Delfos. La Auriga de Delfos. Y dije, esto no me lo sé yo. Entonces dije, bueno, dije... La Auriga de Delfos es una escultura muy significativa de la escultura clásica, aunque carece del movimiento que se tienen otras, como por ejemplo, el discóvolo. El discóvolo, dos puntos. Yo como la apuesta no es una puta mierda, yo he empezado a investigar el asunto, entonces empezaba la historia de la apuesta, los juegos de azar, no sé cuántas, la apuesta en la literatura, el jugador de Dostoyevsky, Dostoyevsky y los rusos, los rusos, ruleta rusa. Y de ahí he llegado al suicidio cuántico, que este es el tema que yo quiero hablar hoy. El suicidio cuántico, que es un experimento de física cuántica. Escúchame, no hace falta tanta excusa para hablar de lo que uno quiera. O sea, esto lleva naciéndolo 14 años, o sea, puedes decir lo que te dé la gana. Ojo, ¿eh? El suicidio cuántico es un experimento de física cuántica en la que hay un señor con una pistola que le apunta a la cabeza, pero que está manipulada por una máquina que mide el movimiento de una partícula subatómica. Y entonces, cada vez que ese señor dispara, la máquina mueve el tambor en un sentido o en otro dependiendo del movimiento de esa partícula subatómica. Si quiere hacia un lado, va hacia ese lado, si quiere hacia el otro, va hacia el otro. Con lo cual, con cada disparo, se divide el universo en dos y se generan dos universos paralelos en los que el hombre está a la vez, vivo y muerto. Y mi pregunta es, ¿habrá alguno de esos universos en los que Miguel Bosé no se haya vuelto loco de los cojones? Porque si lo hay, quiero ir a verle a ella y decirle, aquí va todo bien, Miguel, quédate aquí, de verdad. Este es, este sitio. Y eso es lo que yo pienso de las apuestas, a ver, este va a ser de los pocos programas que vea en casa para entender lo que acabas de decir, Miguel, o sea, que no digo que esté mal, pero que yo, a mí se me dio la juición. El origen, el elfo, el discóbulo, la movida. Para los términos, ¿qué es de ítems? Los talleres, inclusive. La mitad de cosa cultural, muy bien. En Cero, de Movistar Plus.